Yo vengo con mi cajital Te dimiste la querida para ponerte a gozar Y tengo ese amor triollo Para que todos los pollos puedan el alma alegrar Oye como suena el quinto El bongo y la tumbadora En mi base de alegrar Y la trompeta de moda Es como que viene ahora Y eso me hace inspirar Oye como vengo Oye mi cajital Toqueta de moda Para vacilar Oye como vengo Oye mi cajital Toqueta de moda Para vacilar Mira que suena el timbal Mami que suena el bongo Este ritmo que te traigo ahora Ay burrito Y sabroso Oye como vengo Oye mi cajital El nivele El nivele El nivele Y oye mira mi cajital Oye como vengo Oye mi cajital Para que goce el apoyo Y que este ritmo debe estar y debe estar Oye como vengo Oye mi cajital Lo que esta fuego Lo toca Y vengan todos a bailar Vene y vele Oye como vengo Oye mi cajital Lo que esta de moda Para vacilar Oye como vengo Oye mi cajital Lo que esta de moda Para vacilar Lo que esta de moda Lo que esta de moda El sonido de tu amor El que dice El que le abre el apoyo Oye como vengo Oye mi cajital 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 Oye mi cajital Oye como vengo Oye mi cajital 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 Toqueta de moda, para vacilar Oye como ven con, oye mi cantar Toqueta de moda, para vacilar Toqueta de moda, para vacilar